67 hectáreas, casi 3.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas, 180.000 metros cuadrados de zonas verdes, más de 4.250 nuevos árboles, 42.000 metros cuadrados también de nuevos equipamientos. Se evidencia con esta puesta en valor de este gran barrio que se acabó esa parálisis urbanística en la que estaba viviendo la ciudad desde hacía ya algunos años. Y por otro lado, yo quiero dar las gracias a la consejería y a Metro Accesa, porque al final hoy lo que estamos inaugurando aquí es proyectos urbanísticos de la ciudad de Sevilla. Estamos dándole vida a enclaves estratégicos de la ciudad de Sevilla, como puede ser este en el que estamos hoy aquí, magnífico paraje natural, que estaba incomprensiblemente abandonado. Estamos consiguiendo que nuestros jóvenes tengan un mejor acceso a la vivienda, dotando a la ciudad de Sevilla de una mejor oferta en materia de vivienda y sin olvidar siempre ese objetivo que tiene la ciudad de Sevilla de superar los 700.000 habitantes, que es fundamental para la financiación de una capital como es la capital de Sevilla.